El Partido Socialista mantiene el compromiso firme de la lucha contra la violencia de género. Es una lacra social que debemos combatir y necesitamos educación y necesitamos coeducación, necesitamos programas como Escolae para combatirla. Hoy hemos manifestado el absoluto compromiso del gobierno de Navarra en contra de la violencia de género, en contra de toda la expresión machista, no solo el compromiso del gobierno, sino el conjunto de la ciudadanía de Navarra que aquí se ha visto representada por sus instituciones, ayuntamientos, Parlamento de Navarra, Delegación del Gobierno. Es una lacra social que tenemos que luchar, es una lacra social que ahora mismo está viendo cuestionada, si existe o no violencia de género, pero algunas estancias políticas y por supuesto nuestro compromiso es firme al respecto. No vamos a dejar nunca solas. Hoy más que nunca debemos unir esfuerzos para acabar con uno de los mayores déficits democráticos, que es la violencia hacia las mujeres. Después de más de mil mujeres asesinadas, después de más de 300 huérfanos y huérfanas que ha dejado la violencia machista, necesitamos el compromiso del conjunto de la sociedad y del conjunto de los partidos políticos para erradicar esta lacra social. Frente a los que quieren negarla debemos salir todas y todos a la calle, hoy a la manifestación de las 8, para gritar fuertemente basta ya. ¡Gracias!